¿Qué tal amigos? Les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palma. Pues como ustedes ya vieron, pues tenemos de las temporadas más intensas de ciclones tropicales en el Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México. Llevamos 24 sistemas tropicales formados, de los cuales 23 tienen nombre, llegaron a tener nombre y una depresión tropical que nada más se quedó así, sin nombre. Pero sin embargo son 24, 8 huracanes e incluso ya se terminó la lista oficial que maneja el Centro Nacional de Huracanes. Ya tenemos que utilizar una nueva lista del alfabeto griego, estamos con la letra B de Beta. Así que estamos teniendo una situación bastante intensa. ¿Qué es lo que lo está generando? Pues las altas temperaturas en el océano, el océano Atlántico, Golfo de México, Mar Caribe. También la llegada de la niña viene a aportar más condiciones para que esta temporada sea muy intensa. Incluso hasta finales de año, incluso podríamos tener de manera extraordinaria algún ciclón tropical hasta principios del próximo año. Esta situación pues está un poco delicada, así que tienen que estar muy atentos, muy atentos de las próximas semanas. Estar atentos de los avisos que emiten las autoridades por cualquier amenaza ciclónica que se aproxime. Les deseo una excelente tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!